siente presión en el pecho como que está rígido como que está duro como que no puede movilizar o flexibilizar su columna muy bien que decía hasta el final porque los ejercicios que vamos a aprender ahora son ejercicios para movilizar la columna hasta ahora veníamos viendo ejercicios respiratorios ejercicios para ampliar la caja torácica bien ahora vamos a comenzar a ver ejercicios que son para la movilización de la columna torácica fundamentalmente y lumbar también en estos ejercicios vamos a incluir la cervical la torácica y la lumbar aunque nos vamos a centrar un poco más en la columna torácica de responsabilidad aviso de responsabilidad bienvenidos mis queridos quinéticos y quinéticas aquí en salud tv donde el movimiento de salud y la salud de vida aquí estamos con jerry pero qué haces con ese color tenés que te pongas el naranja no el verde el verde lo estoy usando yo esto no puede ser siempre se me copia por favor póngale llave al guardarropas esta es la última vez que pasa y encima me agarraste el estetoscopio tiene rigidez en la columna torácica quiere empezar a liberar sus articulaciones quiere sentirse mejor y en realidad vamos a tener una invitada especial que nos va a enseñar un ejercicio muy interesante que desea hasta el final así que damas y caballeros les voy a presentar a jamila bienvenida jamila con nosotros aquí estamos con jerry estamos ansiosos para poder aprender este movimiento este ejercicio hemos estado practicando con jerry y más o menos de a poco lo vamos agarrando bueno les presento a jamila jamila es digamos una paciente mía también ella ha venido acá a la clínica después vamos a hacer otro vídeo en el cual vamos a mostrar un poco un tratamiento y ella es especialista en contame jamila contale un poco a la gente bueno hago esto un poco y entre esas cosas hago belly dance soy profesional belly dance y entonces el ejercicio que justo jerry quiere aprender este lo hago porque es parte de los movimientos del belly dance muy bien además a jamila baila tango por supuesto que así nos conocimos bailando tango y además es así como es el coaching ontológico como a través del lenguaje podemos llegar a los resultados que deseamos no entonces el lenguaje que estamos hablando este que estamos haciendo también está el lenguaje corporal nosotros usamos el lenguaje corporal exacto exacto entonces es una coherencia entre el lenguaje emocional corporal y el que estamos hablando la palabra tiene poder entonces somos lo que decimos somos como pensamos y yo siempre lo digo en mis transmisiones en vivo que lo de las tres patas de la mesa de un tratamiento no lo que pensamos lo que sentimos lo que decimos lo que comemos y cómo nos movemos exacto y aparte del cuerpo vos sabes que nos pasa sus mensajes no es casual que a mí me esté doliendo el hombro y te haya venido a ver por el hombro entonces me gustaría enterarme también cuál es el problema es un poco personal pero gracias a vos pude entenderme yo misma y poder expresarlo y así estar teniendo los resultados que yo quiero muy bien entonces vamos a empezar con el ejercicio Jerry vos mirarnos desde ahí y nos podés seguir porque así nosotros vamos haciendo el ejercicio bueno me dijiste cómo se llama este ejercicio este ejercicio se llama rotación de pecho porque en el belly dance dividimos el cuerpo en tres partes de la cabeza para arriba de la del cuello a la cintura y de la cintura para abajo en este momento me estás pidiendo que hagamos la rotación del pecho que son cuatro puntos yo lo voy a hacer una vez con vos pero después te voy a dejar para que la gente no se distraiga mirándome a mí de lo mal que me sale pero muy importante que lo hagan entonces yo después les voy a explicar por qué lo voy a hacer una vez con vos y después te voy a dejar para que para que hago directo el movimiento solo el pecho o sea no no la cadera no lo dejo con eso lo voy a practicar con Jerry Jerry esperame a ver si no sale bueno son cuatro puntos tenemos el frente tenemos la derecha atrás y el la izquierda imaginémonos que vamos a hacer un círculo solo el pecho la cadera nada se mueve pecho adelante pecho a la derecha atrás como que recibimos un golpe y a la izquierda delante derecha atrás izquierda 1 2 3 4 1 2 3 4 rotación 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 o sea yo no estoy moviendo ni hombros ni cadera un movimiento de cadera sería esto circular de cadera pero estamos en pecho delante derecha atrás izquierda rotación 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 para un lado y para el otro por supuesto no o sea para el otro sería frente izquierda atrás derecha 1 2 3 4 1 2 3 4 perdón rotación rotación para un lado y para el otro solo el pecho no yo no estoy haciendo todo no pecho y esto está quieto 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 los muestro de perfil bien bien y a todos aquí es lo que quiero. quieren aprender cómo funciona el cuerpo humano, recuerden bajar mi guía de vida que les dejo en el enlace a continuación, donde van a aprender conceptos biomecánicos, cómo funciona el cuerpo, cómo cuidarlo, cómo protegerlo y qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Fernando Soutulio, búsquenos en el Facebook, síganos en el Facebook y apriete la campanita. ¿Hay alguna red social en la cual te pueden ubicarse ahí si quieren contactar? Sí, por supuesto, tengo Instagram, soy Melina Yamila Toffalo y ahí van a poder ver todo lo que hago. Yo se les voy a poner el enlace para aquellos que quieran contactarse, así que recuerden compartir este vídeo con aquellos que los necesitan y póngale un me gusta, póngale un me gusta a Yamila, no a mí en este vídeo.